¿Qué es la cocina alienígena? ¿Uno de venta de productos en gasolineras de lanzamiento de salivajos? No, 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 espera, tengo uno, ¿cómo dejar de ser un canijo? Me refiero a dar yo mismo un máster Aprende a putear en tres sesiones Eso es, Bob, mola, aprender que mola ser malo Ya salió el tío básico, tienes que sacar tu lado más glamuroso Yo no tengo de eso, nena, soy machote de cabo a rabo Ese rollo tan maleducado viene obviamente de algún profundo trauma ¿Tú no viste dar tacán? Vamos, no me jodas Sé lo que te puede hacer cambiar, te traeré mi bolsita de agua con jazmín para dormir Flipalo Rápido, atranca la puerta, no puedo permitir que se entren mis aposentos Ya, pero no te importa dormir con su osito de peluche Es que no es lo mismo, Bob, no es lo mismo ¿Cuánto debería cobrar a mis alumnos por dar clases de maldad? No lo sé, aguantarte es algo que no tiene precio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!